Muy, muy buena, es una muy buena película. Sino que me he investigado, encontrando patrones sobre los temas que toca Studio Ghibli. Los más comunes son la guerra, la naturaleza o el medio ambiente. Se ha visto en Náusica, se ha visto en La princesa Mononoke, se ha visto hasta en Las cumbres de las infiérnadas, en todas. Y Pompoco, de nuevo, es una crítica más al medio ambiente, a cómo el paso del tiempo nos afecta a todos. Cómo pasamos de ser prados, ríos y valles a casas y barrancones y muchas calles. Y es como que ya sentí que ya había visto esto. Yo no creo que sea el paso del tiempo, yo creo que es la evolución del hombre, porque no es lo mismo el paso del tiempo. Porque ellos mencionan que en un principio yo vivía muy tranquilo, muy chiquito de la vida. Y cuando los humanos llegan y comienzan a, se vuelven sedentarios, para decirlo así, hay que ellos comienzan a tener problemas, que los humanos se comienzan a abusar de los recuércitos. Sí, eso está muy claro. Pero eso es un tema de Ghibli, o sea, tú no puedes decir que la película es una del más del montón, porque ese es un tema. Eso es como tú quejarte por Nolan de que haga una película sobre el tiempo. No, no, no. A ver, a ver. Creo que me expliqué mal. No estoy diciendo que me haya dejado una sensación de déjà vu, es mala. Es muy buena, me encanta. Sino que Estudio Ghibli tiene como tema principal la naturaleza y en casi todas tus películas que ya como que me acostumbré. No sé, es algo mío, una loquera mía. De hecho, sí, como tú decías, que es una crítica hacia la humanidad porque a la evolución, a la evolución de la humanidad del hombre, del ser vivo. Y no sé, discúlpeme si yo me adelanto mucho, pero con respecto al final, como que vi como un mensaje de que, con los mapaches, de que la mejor forma para ganarle al enemigo que era el ser humano que vivía evolucionando, era adaptarse o morir. O sea, ellos literalmente se adaptan, se adaptan a una nueva vida. Y hay un grupo que se rehúsa y mueren con la historia en el olvido. Es único. Sí, los grupos que no pudieron transformarse. Ah, tampoco. Pero Felicia, ¿tienes lo que decir? No, yo no sé si todos se fijaron mucho en lo del Buda, que siempre aparecía, eso normal en Takahata. Sí, el Buda se llevó una cosa por el sol. Guarucuya se llevó al tío. Guarucuya se lo lleva. Hay que destacar también que por poco, sí trata de lo que dijo Adrián, trata del tema de la naturaleza. Giblintas ha supuesto hablar de eso. No es el director de Náusica, porque es otro que es Takahata. Sí, yo lo sé, Seri. Sí. Mejor amigo de él. No, la película, yo no sé si tú te decías, está inspirada en el libro Animal Farm. Ajá. No sé si lo han leído, que es sobre los animales que hacen una revolución. Y también, yo, bueno, en mi opinión personal, siento que los mapaches también son un reflejo de los humanos. Cuando estamos luchando contra, digamos, contra cosas del gobierno que nos están arruinando, pero nosotros tenemos que seguir adelante. O sea, tenemos que luchar, pero por más que luchemos, las cosas no son como nosotros queremos, como le pasaron a los mapaches. Tanuki. ¿Y alguien tiene algo más que decir? ¿Nanu? Sí, quisiera decir la opinión de la película. Bueno, a mí me pasó que al menos la primera parte de la película me la pasé un poquito aburrida. O sea, Takahata se caracteriza por hacer sus películas un tanto lentas, pero normalmente, o al menos con la segunda vez que uno lo ve, le termina gustando bastante. O sea, siempre son buenas, claro, pero normalmente son un tanto pesadas, como Recuerdos del Ayer, Caguya y La Tumba de las Inciérnagas. Pero lo que quería decir es que al menos los mapaches, tú decías que eran un reflejo de los seres humanos. Para mí reflejaban a los campesinos que perdían las tierras debido a la urbanización, como serían obligados a adaptarse al progreso, a las nuevas cosas. Como por ejemplo decían, no, hay algunos que se pueden transformar, hay otros que no. Entonces, eso yo lo veía como, no, hay gente que puede adaptarse a la urbanización, hay gente que simplemente no puede, que su forma de crianza no puede, no les permite adaptar a los viejos. No tienen esa facilidad para hablar. Sí, claro. Me gustó bastante la secuencia de la pasarela, cuando todos ellos se estaban transformando en distintos espíritus. Eso fue bastante tétrico, fue bastante divertido. El festival de los duendes. Sí, sí, ese mismo. Y algo que al final, como me sentí un poquito... ¿Qué te ha hecho algo? Al final lo sentaba que no era Miyazaki, porque es que al final la naturaleza tenía que adaptarse al ser humano. Y Miyazaki normalmente en sus películas busca una armonía, busca que los dos pueden convivir juntos. Pero en este caso yo sentí que... Era moderno, coge esta. Sí, la naturaleza tuvo que adaptarse y no se veían felices para nada. O sea, sí, celebraban juntos, pero no, cuando estaban así en humanos claramente no eran felices. Eso me pareció bastante amargo. Sí, como que sobrevivían. Bueno, Takahata es más fuerte que Miyazaki. Miyazaki va más hacia la familia. Él es un director más adulto. ¿Aló? Yo creo que sea adulto la palabra. O sea, cada uno tiene una visión distinta del mundo. Sí, pero... Miyazaki es clásico. Miyazaki siempre va a buscar el final feliz y la convivencia. Este tigre está claro que el mundo está jodido. Sí, pero es que es comparar a Steven Spielberg con el Tariq Cougar. A Steven Spielberg le han dicho que él es... Él es como sensible, sensibilista, qué sé yo. Que le gusta los finales felices, ¿sí o no? Dígase Rey de Player One. Bueno, que Spielberg le es más de cuarto que... El Tariq Cougar es cine comercial, pero... Y Cougar hacía lo que le daba su gana. Entonces... Sí, pero... Estoy comparando el tono, mejor dicho. Es que... No sé si mi comparación es perfecta, pero... Yo la veo bien, o sea... Si tú comparas a Cougar con Spielberg, tú te das cuenta que... Que son radicalmente distintos, ¿verdad? Pero me refiero en el tono. Cougar es más... Cínico. Más fuerte. Joder, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo quiero decir. Spielberg es más... Yo te digo que eso no es malo. Cada uno tiene su propia visión y eso no le quita ni le resta. Eso es... No, evidentemente. Cougar es mejor. Y punto. Adelante de Spielberg, sí. O sea, es obvio, pero... Estamos hablando de... Obviamente, Cougar es un maestro. Pero... Yo he visto más de Miyazaki que de Tepana. Y por ende me gusta más de Miyazaki que de Tepana. Pero no significa que la que yo he visto de él no me gusta. A mí me gustó La princesa y me gustó esto también. En realidad, en realidad, yo viendo la película por un poco, realmente, él te lleva con los personajes, como son los personajes que, como siempre digo, son como el estereotipo de lo que son los mapaches, son vagos, son... Se centran en su diversión, pero también eso yo lo veo como que muy humano. Esos mapaches son muy humanos. Y en una parte de la película, como que se lo mencionan a uno, porque piensas como un humano. Entonces, desde esa parte de la película, nos estoy diciendo como que los humanos son muy... ¿Cómo lo digo? O sea, influyen todo lo que tocan. Deshoyen todo lo que tocan, pero también como que... Si tú no puedes contra ellos, únetele. O sea, eso fue lo que yo vi de la película. Si tú no puedes contra ellos, únetele. Entonces, literalmente, fue... Sí, aunque también el comportamiento de los mapaches también es por la misma mitología de ellos. No, claro. Pero, o sea, eso fue lo que yo... La película eso puede, que si tú no puedes con ellos, únetele también, como tú estabas mencionando, como que el final, en lugar de decir, ok, vamos a encontrar un equilibrio, o la naturaleza va a prosperar, fue lo contrario. O sea, la naturaleza no le pueden andar a lo mismo. Pero es que ellos no pueden poner un equilibrio, porque ellos no tienen con qué debatir, o sea, con qué... Eso es, por eso. El ser humano lo desbarataba, y ellos ganaban desbaratándolo, porque ellos tienen la fuerza, y ellos... Pero eso es... ¿Qué ganan ellos dejándole espacio a los mapas? Si tú me dejas terminar, yo puedo... Lo que yo iba a decir era que normalmente en este tipo de película vemos como que un equilibrio con la naturaleza como que lo sobrelleva. Pero en este caso, para mí, a mí me pareció muy real, porque eso es lo que estamos viviendo ahora. La naturaleza no puede ganar y la estamos acabando. Entonces, o no mata la naturaleza y vuelve a surgir como lo que quería uno de los mapaches, que era matar a los humanos para poder sobrevivir. O ellos se adaptan a nosotros y terminan extinguiéndose. Entonces, eso fue lo que pasó en la película. Van a extinguirse y los que puedan sobrevivir van a vivir como humanos. Y son tan malos como los humanos después. Exacto, porque abandonan lo que son, porque no tienen otra opción. Eso es un mensaje muy poderoso. Pero eso no es malo, tú abandonas lo que tú eras por supervivencia, o mueres sobrevivir. O sea, eso es parte del ser humano y parte de la... Por eso se volvieron humanos. O sea, se volvieron los que eran como apaches y se volvieron humanos. Pero te estoy diciendo, o mueres libre o vives como clavo. Es como la misma... Diga, 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 o mueres siendo un héroe, o vive suficiente para convertirse. Exacto. Exactamente. Es muy fácil tú ponerlo. Velo dice, no, yo voy a morir libre. Cuando tú estás ahí, que te tienes que morir. Pero eso es... O sea, es una película. Si tú no puedes contra ellos, únetela. Y sobrevivió como tú puedas. Eso hizo el zorro. Eso hizo el zorro. Eso hizo el zorro. Eso van a ser un apache. No, y están algunos que sí se murieron, pero... Sí, y se murieron peleando. Están los que se murieron peleando, los que se murieron sobreviviendo, que no son lo suficientemente fuertes. Y los que sí son lo suficientemente fuertes, sobreviven, transformándose en humanos. Bueno, pero aquí al fin y al cabo es... Es supervivencia. Tanto los animales como nosotros somos eso. Estamos sobreviviendo todo el tiempo. Estamos destruyendo. Dios mío, pero qué buen mensaje. No sé, pero yo también estaba encontrando... A mí lo que me mató fue cada vez que se linchaban los testículos y los policiales me van a corte. Eso es parte de la cultura japonesa. No, yo sé, lo dijeron por el grupo, como que parte de la mitología que los... Parte de la mitología es un superpoder. Los poderes de los mapaches, los poderes. Y me daban risa y dije, no, porque los mapaches andan con los ojos afuera. Entonces, la tipa, la tipa mapache andan cubiertas en los pechos. Y yo, ok, entonces... Así es la cosa. Ay, me gusta tu fondo de... No les dolía los testículos cuando ellos los ponían en bolas. No les dolía. Lo que yo no entiendo, no les dolía cuando los pisaban, qué sé yo, no. Claro, claro que dolía. Por eso era el entrenamiento. Es claro que le dolía por más. Más poder usar, más concentración, más en riesgo ponía en su vida. Que vemos cuando muere el gran mago. Sí, sí. Y se va tu hermana. Pero no le estaba... Pero el mago no le estaba pisando. Yo quería escuchar la opinión de ella. No, pero era por la concentración. ¿Qué opinas tu opinión? Ven, Camila. Ay, yo, 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 yo. Bendito opinión. ¿Qué opinas? Oh, Dios mío. Quédate, quiero la misma. Mi opinión... Ay, no, tranquila, Camila. Dí lo que te gustó. ¿Te gustó o no te gustó? Estoy aburrida. Ah, del diablo. ¿Cuál fue el clock? El lento, el principio, el lento. Sí, en verdad, pila de lenta. O sea, yo, desde el principio estaba como que, ok, pero, ajá, sigue. Sí, pero es que es lo que yo digo. Y en donde. Que no lo entendieron. Que no lo entendieron. Sí, eso fue. No, es que es lo que yo digo. ¡Lisao! Es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Ana la desafina. Dios mío. ¿Buena? En verdad, no estamos escuchando nada, dile, Arturo. No, no estamos escuchando nada, déjame ver. Ay, pero ahí está. Te mutearon. Dilo, dilo, que te vas muteado. Que aquí está la sinvergüenza de Adu. Ya, eso era. Yo ni que te veo que está sonando raro aquí. Adu, saca pie. ¿Usted es a esa mujer? ¿Usted es a esa mujer? Yo voy la próxima vez. La próxima vez yo voy. En lo personal, yo sentí que esa película pudo contarse en menos de dos horas. A ver, a ver. Es que no duran las flores. No. Dura dos horas. Una hora y cincuenta y algo. Una hora y cincuenta y algo. Una hora y cincuenta y cinco minutos de crédito. Yo sentí que pudieron haber contado en una hora y media. En lo personal. No, pero es que es lo que yo digo. Es que no lo entendieron. Eso fue lo que pasó. No, es que es lo que yo digo. Yo la quiero mandar a mis amigas que tampoco entendieron. La película tiene no solamente sus cinco niveles. Es una película que es demasiado profunda. Tiene una parte que es eso, que es la historia de la lucha contra la urbanización. Tiene una parte que es una recreación de un suceso real en Tokio. Tiene entonces esto que se conecta con Canción Sin Nombre. Con esto de que cuenta tradiciones y cosmovisiones religiosas de Japón. Fíjense que ustedes mencionan como la princesa Kaguya va y recoge al sabio. Que es Buda. Y de ellos vienen desde el cielo. La película es muy clásica. Es una película eminentemente clásica. Pero choca con la modernidad de la visión pesimista. Aunque luego vuelve a un final feliz. Que entonces cuando la cámara sube y nos vemos en el plano alto, el final no es feliz. Porque ellos no están en un campo. Ellos no están en un bosque. Ellos están en un campo de golf. Exacto. Y en ese campo de golf, al otro día, cuando sepan que hay mapaches, los van a salir a cazar. Porque los mapaches, como andan debajo de la tierra, dañan los hoyos que el campo de golf vive de los hoyitos. Entre comillas, sí. Entonces, esa fiesta feliz, con la que esa comedia, con la que acaba la película, es falsa. Es un final virtual porque ellos no están quedándose bien. No porque ellos encontraron. Ay, encontramos la casa de nosotros. Encontramos otro bosque. Mira qué lindo. Ellos encontraron. Ellos llegaron a su muerte. Es clásica la película. Digo, es moderna. La película es moderna. Bueno, es postmoderna porque... La película es la definición de la postmodernidad. O sea, en un momento, fíjense que la película es del 94, del mismo año que Paul Fitzgerald. Pero es que esa película está llena de cosas raras, de los modernos. Exacto. Es que eso es... Por eso es que es una película muy profunda. Mira, tú tienes... Estás contando el hecho de lo que le pasó al bosque de Tana. Que no se llamaba bosque de Tana, pero fue un suceso que es común en Tokio. Tokio se convirtió en esta gran metrópoli en los 60. El año, recuerda, la película es del 67. Y son tres años. Del 67 al 70. Que ocurre. Y lo que Takahá te está contando fue lo que él vio. Él, cuando jovencito, vio crecer a Tokio comiéndose primero el campo. Que como de eso está muy bien María, que los mapaches cuando se hacen campesinos, cuando se hacen sedentarios, van perdiendo su capacidad. Que no le pasa a los que están en las islas de Hana, de Japón, que siguen siendo estos grandes espíritus del bosque. Ser apoteósicos. Entonces dejaron el bosque y se fueron a vivir al campo. Y también los personajes mencionan a Tokio como que es un lugar horrible. Tokio es horrible, Tokio es horrible. Para ella es horrible. Para ella es horrible. Ellos vienen del campo y es una ciudad. Claro. Y de ese perdieron algunos puntos. Está la... También la ciudad lo vuelve loco a ella porque el señor viejito estaba bien hasta que se enfrentó a la modernidad de la ciudad, el concreto. Y después se volvió loco. E hizo una vaina. Tú dijiste la palabra, Ana Tokio representa la modernidad. Entonces para un hombre clásico como Takahata, para un hombre clásico como Miyazaki, la modernidad es una maldición. Es que... Maestro. Maestro. ¿Qué sé yo? ¿Cómo le puedo decir? No. Juan José Nalón Tabárez. Hay cuatro nombres. Yo le digo Tich. Bueno. Juan. Tampoco así porque no me veo tuyo, diablo. No, 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 no. Señor Juan. Señor Juan. Señor Juan. No, no, no. Es más respetable y mejor. Entonces, el punto, el punto, ¿cuál era? Ya, ya, ya. Continúa. Yo, espere. Era eso que... Que él decía que para Miyazaki y Takahata la modernidad es mala. Es que... Esa es la cosa. Ellos tienen... ¿Cómo le explico? No me acuerdo si fue el documental de... ¿Cómo se llama el documental? No me acuerdo si fue el... El reino de los sueños y la locura. El reino de los sueños y la locura. Sí, yo lo... Ya me acuerdo. No sé si pueden ser el documental que ellos dijeron, pero... Ellos critican mucho la modernidad. Ellos... Ellos... Miyazaki en especial tuvo una especie de... Estuvo en contra cuando Japón empezó a... A levantarse después de la guerra. Que eso fue a partir de los 80. Que hubo una burbuja que hizo que Japón se convirtiera en la potencia que es hoy en día. Ellos estuvo muy en contra en eso. Porque si no me equivoco. Para conseguir... Para volver a ser relevante económicamente. Ellos tenían que... Ellos tenían que... Como quien dice... Adaptar la cultura consumidora estadounidense para... Bueno, para conseguir beneficios. Y Miyazaki criticó mucho eso. Critica mucho eso, perdón. No sé si usted... No sé si usted me chique. Pero... Si no me equivoco él... Es por eso que ellos... Están en contra de la modernidad. Porque... Es una visión. Nosotros... En la clase que yo le doy a los chicos... A Chiquinquirano se le ha dado aún... Le explico un poco más... Este asunto de la historia. De cómo se enfoca desde el punto de vista de la filosofía. Que es... El primer enfoque... Que luego los artistas acogen. La visión clásica del mundo... Es un pequeño resumo. No se preocupen chicos. No voy a repetir. La visión clásica del mundo es una visión en la que se cree... Repítame. Que esta tierra no es todo lo que hay. Sino que hay un mundo superior. Y tu religión, la que sea... Es la tuya. Pero ese es lo que existe. Repítate. Porque este mundo es un espejo. De ese mundo superior. Solamente... Son imágenes falsas, etc. El deimulgo. Y la idea... Un guía allá arriba. El deimulgo. Para los católicos tú tienes la trinidad. Para los budistas pues tú tienes a Buda y a su séquito. Del cual Buda primero es una parte y luego es el origen. Tú tienes el hindú. Tú tienes el sintoísmo. Cualquier religión. Ya. Esa es la que sea tuya. Tú crees en una religión, en ese mundo superior, en un mundo en el cual hay un orden. Es el punto clásico. El punto clásico... El arte clásico es matemático. Hay un orden. Este orden no se rompe. Si no es para volverse a arreglar. Ya. Entonces el final siempre va a ser feliz. Es un resumen. La modernidad es entonces una respuesta a eso. Es una respuesta en la que la visión, la metáfora sería... El mundo no es un espejo de una realidad superior, sino al contrario. El mundo es el mapa que nos muestra toda la realidad. Entonces tú lo que vive la materia. Y si no sé si recuerdan la frase, quizás se le escapó porque la frase la usan en medio de la parte más interesante de la película visualmente, que es el desfile. Como le dice María. Sí, sí. Sí, la materia es fácil. Cuando están comiendo sopita. No, no. Los dos panas borrachos. Los dos panas borrachos. No, porque ellos cuentan la película. A ellos le explican. Ellos cuentan el mensaje de la película. Eso es fenomenal. Takahata es un genio. Como él saca a todos los personajes de la nada. Cuenta la película. Pero es el mago que entonces da la respuesta clásica. Él dice no. Y son una frase de Platón. O bueno, quizás no de Platón directamente, pero son una frase del gnosticismo. La materia es vacía. ¿Qué? ¿Qué? Es el centro. La materia es vacía. Y la forma es hueca. La profundidad de esta frase es una frase mística. La materia es vacía. Se está diciendo, bueno, aquí estamos aquí, pero esto no es. Esto no es lo que importa. Nosotros estamos de paso. Que es evidentemente lo que el otro, lo que el otro sabio, porque no sé, ¿cómo era que se llamaban ellos? ¿Cómo era que le decían a otros? Yo no sé. Los maestros de la isla. No sé qué diablo. Mira, vamos a dividirlo por el que quedó vivo, el viejo y el que se murió. Los tres racun magos. Los tres racun magos. Los reyes magos hasta volván. Estamos hablando del que se murió. Que él estaba ahí, pajado, y dijo, la materia es vacío y la forma es hueca. Entonces, Buda viene y lo recoge. Tú no lo puedes recoger. Es importante decir que Guarucuya sale. Guarucuya. Yo me monté en esa película de Guarucuya. Mierda. Entonces, soy el mismo director. Es un cameo. Está conectado. Estamos hablando de un artista. Que está hablando de lo que le interesa. Entonces, la visión moderna que tiene todo lo que hay es la visión de la zorra o del zorro. Yo no sé bien. Es medio andrógeno. Es un zorro, un zorro. Sí, pero ¿es varón o hembra? Creo que es varón. La cara que tiene en el Kabuki es de mujer. Es de la mujer mala que tiene. Bueno, él es un proxeneta. Él es moderno. Y la cara que tiene en el Kabuki, porque Takahata usa muchos tropos japoneses. La cara que tiene en el Kabuki es la mujer mala. No sé si la recuerdan. La mujer mala. La mujer clásica. La mujer del diablo. Exactamente. Es como andrógino. O sea, él tiene él y él, pero tiene rasgos femeninos. Y se maquilla. Es que es un zorro. Esa es la cara de los zorros. Sí, que es un zorro. Son doble caras. Y todavía en español no ha llegado bien la palabra, pero en inglés sabemos lo que es una zorra. Sí. Y en Europa se usa. Sí. Entonces, efectivamente, nosotros somos zorricas. Bueno, tenemos un protíbulo porque somos zorros. Ajá. Qué chiste. Entonces, la visión que tiene, escúchame que me alargué, Adrián, pero los chicos ya saben. La visión que tiene Takahata en esta película, que es lo que más me sorprende, que luego la cambia. El mismo cagullo antes y él después la cambia. Este es la postmodernidad. Es una visión en la cual tú no puedes regresar al mundo clásico como si nada hubiera pasado. Pero en este caso, él lo desea. Lo que sucede es que como la historia es real, en la que él se basa, es tierna. Y es pesada y es triste. Y es como dice Ana Duarte. Ana Duarte. Ana Duarte. Ana Duarte. Que estas personas, cuando se convierten, porque son personas que se han rascado, cuando se convierten en seres humanos, se viven una vida amarga. Entonces, como dijo María, hay campesinos que no pueden adaptarse a la ciudad. Hay campesinos que sí lo pueden hacer. Pero ninguno de los dos son felices. No, incluso también están estos mapaches que venden bienes raíces y que están vendiendo parte de los bosques también. Y que él dice, ¿y estos mapaches se convirtieron en enemigos de los mapaches? No, se convirtieron en los mapaches. Son enemigos de nosotros. Se convirtieron en vainas, en dos caras, en vámonos. Se convirtieron en vainas. Eso me recuerda, eso me recuerda a lo de, ustedes vieron Django, ¿verdad? De Tarantino. Sí, claro que yo lo vi. Ajá, en la parte, ustedes se acuerdan cuando dice, no, porque lo peor de lo peor, peor de que el negro que va a estar en la casa, el que vende esclavo. O sea, él se convirtió en vendedor esclavo. No hay nada más racista que un negro. Que un negro que vende esclavo. No, 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 no. No, tú puedes quitar el esclavo y funciona hoy en día esa frase. No, pero es que Tarantino tiene una crítica muy interesante. Ay, Fred, si tú no lo viste, el problema es tuyo. Tú te espoliaste. Así que ruedas. No, porque Fred, no hay ningún spoiler, no te preocupes. Ese no es spoiler. No dijiste nada. Mira, que yo quiero escuchar a Fred hablando. Él nunca habla. Él habla a veces. Él dice, yo porque yo sigo en toditos los inéditos, pero él nunca habla. Él habla. Yo soy la profe Lizy. Yo cumplo año. Dice algo, Fred. Tiene que hablar. Tiene que hablar. No va a repetir trimestre. Felicidades. Te acerosearon, le dice. Déjeme concluir un poco con lo que yo le decía a Ricardo, de que no te den la película. Takahata, aparte de esa historia tan importante que nos está contando, que todo lo que ustedes dijeron es cierto, la relación, el ser humano-naturaleza, la relación-naturaleza como sufriente, madre nutricia, pero a la que le estamos torturando y destruyendo, él está contando una historia de las imágenes. ¿De las imágenes? De las imágenes. ¿Cuál es el punto del desfile? No solo el desfile, es una genialidad. O sea, yo veía la película y no me podía despegar de ella. Porque él está haciendo un estudio de las imágenes. Primero ellos encuentran el televisor, ¿recuerda? Ah, la televisión, sí. Y en el televisor vemos imágenes, incluso imágenes reales. Hay un momento que están cocinando algo. La fritunga. Sí, la cocina. Y hay una pequeña que son blanco y negro. Y él nos está mostrando todas las imágenes. O sea, es un compendio hasta el 94 del tratamiento que la humanidad ha tenido de las imágenes audiovisuales. Pero un compendio total. Fíjense que hay incluso una escenita breve, brevísima, en la que hay un videojuego. Ajá. O sea, son todas las imágenes que hay hasta el 94. No había, y decíamos en el Cine Club, en el chat del Cine Club Virtual, incluso hay imágenes por computadora. Que en el 94 eran muy avanzadas. O sea, se gastó un dineral en esta película. Yo siento que la imagen del videojuego ya no habían contado al final de la película. Exacto. Bueno, ellos nos están avisando al final de la película con la imagen del videojuego. ¿Qué videojuego? Porque efectivamente eso es lo que va a pasar. Ah, te lo he pedido. Este es un videojuego que no podía tener con celular en la mano. Yo no tenía un celular en la mano, lo que pasa es que no me fijé en la televisión. Pero es un estudio sobre las imágenes. Aparte de todo lo que ustedes dijeron sobre el relato. Pero es un estudio sobre la imagen, sobre el color, sobre la composición. Que luego vemos que en Kaguya este estudio es llevada a extremo. Y Kaguya parece un storyboard de una película que se basa. A mí me gustan los dibujos de usted. No sé. Yo también. Precioso, precioso. Yo amo la animación. Eso es lo que él está haciendo. Él está jugando con las minas que tiene. La imagen es cuatro tercios. Cuando vemos la televisión. Que tenemos un televisor. Ajá. Y están las imágenes. Las imágenes del ser humano cuando se pone en contacto. Y las imágenes mentales. Porque es el... Oh no, es Saint-Soleil. All over again. Exacto. Ya, ya. La pampara cayó. El mismo caso de Saint-Soleil. Sí. La pampara cayó. ¿Por qué no están grabadas las imágenes? Es mi nombre artístico. Un hombre científico. Las imágenes del gran desfile que todo el mundo vio. ¿Por qué no se grabaron? Hubo un pana que la grabó. Ese era Grimal. Porque eso estaba en su cabeza. Él se grabó. Hubo un pana o una cámara. Sí, pero él dijo que él no lo encontró. O sea, él no sabe que lo grabó. Dique. Pero él no encontró las imágenes en su cámara. Y entonces también los tipos borrachos estaban hablando. Dique. No, porque eso está en tu cabeza. Porque eso es de los otros. Pero al final ellos tenían razón. Eso estaba en la cabeza. Claro. Las imágenes que conjura el rey mago. El racún mago. Son imágenes en la mente del espectador. Es maravilloso el estudio que hace. Es como una ilusión. Ellos son ilusiones. Pero en lugar de plasmarla físicamente, manipulan la mente de la gente. En el cerebro. Por eso que gastan tanta energía. Claro. Ellos gastan toda su energía física trabajando. Entonces al final le encuentro el poder de ellos es la telepatía. Ellos no se transforman. Ellos te hacen la ilusión de transformación. Ellos son como magos de la luz. Ellos son cineata antes de cineata. Ellos son como magos de la cineata. Ahora, si la película fuera capitalista. Ellos tuvieran un show de montar show. Claro. Cuando yo estaba haciendo la vaina. Ellos estaban pensando en el coño. Pero ellos lo querían hacer. La película esta. El tipo de Wanderthal lo quería hacer. Ellos lo querían contratar para que hicieran show en un show. Estaban un solo que pensaban. Dicen, coño. Pero ponemos un negocio de esto. Tenemos cuarto. Compramos el boke. Now you see me peromapache. Compramos un boke. Y que vamos a comprar una isla privada para nosotros. Exacto. Pero es que, como dijo María, ellos no tienen esa capacidad. Porque ellos no son capaces. No, pero ellos mismos lo dicen. La señora dice que los mapaches son muy distraídos. Que los zorros son unos tígeres. Pero es que ellos no piensan como humanos. Pues un humano pensaría eso. Pero un mapache. No, piensan como humanos. También lo pensaran. Eso no lo piensa. Pero los zorros. Pero los zorros no son palomos como ellos. Ellos son los palomachos. No, porque eso es lo que te digo. Que ellas lo dicen. Los mapaches son como idiotas. Y que ellos están haciendo algo. Exacto. Por eso es que el zorro está muy tranquilo haciendo su cuarto. Y los mapaches están viviendo. Desde que pasa con su pasado. Que las historias que ellos hacen de su pasado. Ellos lo cazaban porque le cantaban una canción. Y ellos comenzaban a cantar. Lo mataban. Pero señores. Aquí lo mataban. Es que son tontos. Los mapaches son como que tontos. No, ellos no son tontos. No, señores. Ellos son seres humanos común y corrientes. Es que ellos me van a ver felices. Son personas que están felices. Ellos tan chiquitos. Ellos tan chiquitos. Exactamente. Ellos son jóvenes. Son grupos de ellos. Ellos son niños. Y mira cómo se enamoran. Cómo se enamoran así. Ellos se enamoran bastante. La primavera. Cuatro muchachos. Que la primavera. Que alguien no. Vamos a mantener el celibato. Vamos a mantenerlo. A ti para dar un besito ya. Cuatro muchachos. Esa mujer es clásica. Esa mujer daña a la protagonista. Lo tienta al camino del mal. Ella dice que no, sí, qué bonito. Yo te respeto mucho. Me encanta. Y el camino del mal. Ellos fracasan por eso. Sí, porque ellos lo cumplen. ¿Tuvieron los bebés? Sí, Adrián. Que tú querías decir algo y no te lo dejamos. Escúchamos. No es por nada. Pero sí, yo sé que en la película se llama La Guerra de los Mapaches. Pero no son mapaches. Bueno, le pusieron así en español. Sí, o sea, son tanicos. Es un poco tonto porque... No, mejor ni lo pienso lo que es. No es tonto porque ese animal en la granja es lo mismo. Los animales están peleando. Pero son mapaches. ¿Cómo que no son mapaches? No, es que son zorro mapache. Zorro mapache. Son perros mapaches. Perros mapaches, exactamente. Son taniquis, creo que se llama él. Tanuqui creo que se llama. Tanuqui. Sí, gracias. Ese es el término. No, que... Porque el racún, el racún occidental es el que nosotros conocimos como mapaches. Son tigres. Hay una familia, pero exactamente, el racún parece más a un zorro. Ah, pero es que ellos son tigres, no son como los mapaches. No, los apaches. Y por eso el racún ha progresado en Occidente. Los de aquí son unos tigres, te roban la comida, el chile. El hurón. Ellos no les paran, no les paran. Como lo que le pongan frente. Esa es la versión occidental. Esos son los que no se pudieron transformar. Esos son los que cogieron calle. Esos mapaches cogieron calle y te atracan la comida, te dan una tabaná, te la roban, no importa nada. Yo quería decir algo con respecto a una escena. No sé, que me gustaría hablarla. ¿Ustedes se acuerdan de la escena donde los mapaches se enfrentan contra los policías, haciendo que ellos agranden sus pelotas? Sí, cuando le dan en los huevos a los mapaches, sí. Sí, cuando le dan en los huevos. A mí, esa escena, no sé, pero como que yo vi una... Ayúdenme con la palabra. Ayúdenme con la palabra.